¿Cuál es tu forma o tu fórmula, o llamalo como sea, para enfrentar un problema? Si te llega un problema de acuerdo a tu casa, ¿cómo lo enfrentas vos? Tranquilidad, tranquilidad. Siempre buscarle tranquilidad, porque si no le pones tranquilidad a los problemas, se hacen más grandes. Cortito de al pie también. Sí, creo que la forma de plantearse un problema. O sea, una vez leí que hay un dicho que el pesimista en cada oportunidad ve un problema. Y el optimista, en cada problema ve una oportunidad. Y yo creo que la forma de encontrarle la vuelta a un problema es tratar de buscar el lado positivo del problema. Y, como él dice, plantearlo con tranquilidad. Bueno, ahora quedó Hugo al final. Sí, yo aplico la misma teoría de él y nada más que yo lo viro el vaso lleno, medio lleno, medio vacío. Yo siempre lo trato de ver medio lleno, ¿viste? O sea, atentos a los problemas, enfriarte, pensar y hacerlo de la mejor, de la manera más tranquila y más pasiva, salvo emergencias, ¿no es cierto? Pero si no los problemas que vos te solucionas, o sea, todos los problemas los podés solucionar, salvo que tenga una enfermedad grave, ¿no es cierto? Pero si no los otros problemas son todos los problemas. Sí, 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 sí. Bueno, ¿los pude escuchar? Tocamos. Tocamos. Solo puse todo. Vida cuerpo y alma. Ella Dios lo sabe. Nunca, nunca puso nada. Muy bueno, muy bueno, la verdad que me han sorprendido, gratamente me han sorprendido. Bueno, los voy a seguir ensayando porque seguramente me dijeron que tienen ahora un show muy cerca, que es muy importante, que tienen que seguir trabajando. Bueno, un trabajo agradable, pero es un trabajo, al fin y al cabo. Le agradezco mucho, voy a seguir mi viaje, los dejo, los saludo. Un gusto, te agradezco mucho. Para mí el placer más grande fue, les aseguro que fue más mi placer que de ustedes. Muchas gracias. Sigan, sigan así. Nos vemos. Chao. 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 Gracias. Chao. 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 Arráncame la vida, mi amor, que el corazón la te lo da. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida, mi humilón, que mi rezar se fue contigo. Arráncame la vida para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida, mi amor, que el corazón la te lo da. Arráncame la vida, mi amor, que el corazón la te lo da. Arráncame la vida, mi amor, que el corazón la te lo da. Arráncame la vida, mi amor, que el corazón la te lo da. Arráncame la vida, mi amor, que el corazón la te lo da. Arráncame la vida, mi amor, que el corazón la te lo da.